Bienvenidos a la lección 2.1 del módulo 2 llamada por qué y cómo citar. En esta lección os vamos a explicar la importancia de incluir citas y referencias bibliográficas en vuestros trabajos académicos y cómo hacerlo. Lo primero que debes saber es que las citas son necesarias para identificar las ideas de otras personas. Cuando elaboramos un trabajo académico normalmente incluimos información de artículos, libros o páginas web que han escrito otras personas. Por ello debemos identificar qué ideas o informaciones han sido tomadas de otras fuentes o autores y cuáles son ideas propias. Citar correctamente las fuentes consultadas para la elaboración de nuestro trabajo nos permite reconocer el trabajo realizado por otros autores, evitar ser acusados de plagio, otorgar credibilidad y fiabilidad a nuestro trabajo y facilitar que cualquier persona pueda localizar las fuentes de información que hemos utilizado. Así, cada vez que utilices lo que ha dicho otra persona o cuando resumas o parafrases información encontrada en libros, artículos o páginas web debes indicar siempre la fuente mediante una cita dentro del texto y su correspondiente referencia en el apartado de referencias bibliográficas. El estilo APA utiliza un método de cita breve en el que se incluye el primer apellido del autor y la fecha de publicación del artículo, libro o información web. Las citas pueden estar en dos formatos, tenemos las citas parentéticas o entre paréntesis y las citas narrativas. En las citas parentéticas el autor y la fecha van entre paréntesis, separados por una coma. En las citas narrativas esta información va incorporada en el texto como parte de la oración. Veamos un ejemplo concreto. Imagina que estás elaborando un trabajo académico sobre los efectos de los videojuegos en el cerebro. Para obtener información sobre el tema buscas en alguna base de datos y encuentras este artículo científico. Aquí solo aparece un fragmento pero imagina que quieres incluir la conclusión de este artículo en tu trabajo. Puedes hacerlo incorporando la cita en la propia oración, como en el primer caso, o puedes escribir la oración completa y añadir la cita al final de la frase, entre paréntesis. En este segundo caso, el punto final se colocaría después de la cita, no antes. Ambos formatos de cita son igualmente válidos y puedes usarlos indistintamente. ¿Qué información de la fuente original contiene una cita? En este caso, los autores del artículo son dos, Sean Green y Daphne Babelier, por lo que la cita estaría formada por el apellido de ambos autores, Green y Babelier, y el año en que se publicó el artículo 2003. El conector que une el apellido de ambos autores en la cita se escribirá en el idioma en el que estamos redactando nuestro trabajo. Es importante tener en cuenta que en la cita no debemos incorporar nombres ni iniciales. Si queremos citar más de una obra para aportar mayor evidencia sobre cierta información, también podemos seguir los dos formatos comentados anteriormente. Cuando citamos múltiples fuentes entre paréntesis, debemos tener en cuenta que las citas deben ser colocadas en orden alfabético. Siguiendo el ejemplo que veis aquí, primero escribimos la cita cuyo primer autor comienza por la letra G, Green, y después la obra cuyo primer autor empieza por R, Roser, y por último Schut. Lo que no podemos hacer es cambiar de orden los autores dentro de una misma cita. Es decir, aunque Babelier empiece por una letra anterior a la de Green, en el artículo de origen aparece primero Green, por lo que no podemos cambiar ese orden. Si las diferentes fuentes se citan dentro de la propia oración, citas narrativas, éstas pueden ser colocadas en cualquier orden. No es necesario que sigan un orden alfabético. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que en las citas narrativas las diferentes obras se separan con una coma, mientras que en las citas parentéticas se separan con un punto y coma, ya que la coma en este caso se utiliza para separar el año del autor. ¿Qué sucede si queremos citar varias obras escritas por el mismo autor en un mismo paréntesis? En ese caso, ordenamos las citas por año de publicación, pero escribiremos el apellido del autor una sola vez. Para citar el resto de obras aportaremos únicamente el año, separando los diferentes años con una coma en lugar de un punto y coma. Si en algún momento necesitamos citar varias obras de un mismo autor que han sido publicadas en el mismo año, utilizaremos letras para distinguir las obras, es decir, agregaremos letras minúsculas después del año, por ejemplo, 2019A, 2019B, etc. En versiones anteriores de las normas APA, la forma de citar obras de múltiples autores era algo más compleja, ya que el número de autores incluidos en la cita variaba en función de si era la primera vez que se citaba en el texto o si ya se había citado anteriormente. En la séptima edición esto se ha simplificado, de manera que cuando citamos una obra de dos autores incluimos el apellido de ambos siempre que lo citemos, pero si la obra tiene tres o más autores, solamente citaremos el primero de ellos seguido de la expresión etal y un punto. Etal es una locución latina que significa y otros y se usa para indicar que una obra tiene más autores de los que se indica en la cita. Finalmente, también podemos citar el nombre de una institución, organización o corporación. En ocasiones este nombre se puede abreviar usando un acrónimo, como en el caso del Instituto Nacional de Estadística. No obstante, la primera vez que lo citemos deberemos escribir el nombre completo e insertar la abreviatura entre corchetes a continuación, antes del año. En las siguientes citas, si las hay, ya podremos utilizar únicamente la abreviatura junto al año. En esta lección hemos visto la importancia de incluir citas y referencias bibliográficas en los trabajos académicos y cómo y cuándo hacerlo. En la próxima lección veremos que existen diferentes tipos de citas, como las citas directas y las parafraseadas o las citas indirectas y directas. Nos vemos en la próxima lección.